Bien, vamos a empezar a armar nuestro primer programa de Arduino. Básicamente cuando yo abro el programa de Arduino, el IDE de Arduino, el IDE quiere decir la interfaz de desarrollo, nosotros vamos a trabajar acá dentro de este programa. Lo primero que tengo que revisar una vez que tengo el Arduino conectado es que la máquina me haya detectado el Arduino. Fíjense que acá abajo dice Arduino Genuino 1 en COM23. Ese puerto COM tiene que coincidir si yo voy a mi equipo y voy a las propiedades del equipo y al administrador de dispositivos. Adentro del administrador de dispositivos tengo que tener en donde dice puertos COM y LPT el mismo número de puerto. Es decir, si en el IDE de Arduino dice COM23, acá adentro, cuando yo bajo, voy a donde dice COM y LPT, tiene que decir USB serial COM23. Y no tiene que tener ningún signo de exclamación. Si tiene algún signo de exclamación es porque me falta instalar algún driver y habrá que instalar lo que se necesite para que esto se pueda ejecutar. Entonces, lo importante es que este número coincida con lo que yo tengo en el IDE de Arduino, es decir, acá. Si no coincide, tengo que ir a donde dice herramientas y en puerto elegir el número que coincida. Y obviamente también tiene que coincidir el tipo de placa. Si yo tengo un Arduino 1 conectado, en esta lista de desplegables tengo que tener elegido Arduino 1. Entonces vamos a armar nuestro primer programa. Los sketch o los programas de Arduino se dividen en dos partes. Entonces, lo que dice Void Setup es la parte que yo configuro, es cómo configuro el Arduino. Y la parte que dice Void Loop es el código que se va a ejecutar de mi Arduino todo el tiempo. Entonces lo primero que voy a hacer, le voy a decir a la máquina que voy a usar el pin 13 de Arduino, que es donde yo tengo conectado el LED. Recuerden de la clase anterior que en el pin 13 tenía conectado un LED. Entonces le voy a decir a la máquina que vamos a configurar Pin Mode, con eso le digo que voy a configurar el pin. Pin Mode, el número 13, Coma, Output. Con esto le digo a la máquina, configurame el pin 13 de Arduino como salida. Para que pueda actuar sobre el LED. Bien. Y después de cada línea de comando, obviamente tendré que poner el dichoso punto y coma. Bien. Y después tengo, en donde dice Void Loop, lo que yo quiero que haga. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Y bueno, quiero que prenda el LED. Entonces tengo que escribir DigitalWrite. Fíjense que cuando escribo y me lo reconoce, me lo cambia de color. DigitalWrite. Y ahora le voy a decir 13. Es decir, que escriba digitalmente en el pin 13. Recordemos que el pin 13 era un pin digital. Por eso le pongo DigitalWrite. DigitalWrite.Pin13.High. Con eso le estoy diciendo, poneme el pin 13 en alto. Es decir, que va a prender el LED. Bien. Después de eso le voy a decir Delay. Y le voy a dar el tiempo que quiero que espere. Entonces si yo le pongo 1000, le voy a decir que espere un segundo. Bien. Y después de eso le voy a decir DigitalWrite. 13.Low. En ese momento lo que va a hacer la máquina es apagarme. ¿Sí? El pin 13 de Arduino. Es decir, la lucecita que tengo conectada al Arduino. Y después de eso, Delay. 1000. Punto y coma. ¿Por qué tengo que poner este Delay? Porque cuando yo ejecute esto, ustedes piensen que esto es cíclico. Es decir, la máquina arranca por esta instrucción, me prende el pin 13 en alto. Es decir, prende el LED. Espera un segundo. Me apaga el pin 13. Y si yo no tuviera este Delay, vuelve acá arriba y apenas se apaga se prende de nuevo. ¿Sí? Y es tan rápido que yo no lo alcanzo a ver. Entonces tengo que decirle a la máquina que después de que se apague el LED, que espere un segundo. ¿Sí? Para que se vea que el LED está apagado un segundo. Entonces, yo ya tengo mi primer programa de Arduino creado. Lo que voy a hacer ahora es subir esto al Arduino. Para eso, puedo usar este botón que dice subir. ¿Sí? Y se compila y se sube al Arduino. O si no, puedo usar este botón que dice verificar para chequear que el programa esté bien. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo en verificar, me va a pedir que lo salve primero. ¿Sí? Si no, lo puedo subir directamente al Arduino. Yo lo voy a subir directamente al Arduino porque estoy seguro de que eso está bien. Entonces, me dice compilando programa. Y eso se va a enviar a través del puerto USB al Arduino. ¿Sí? Y va a quedar grabado en la memoria del Arduino que se llama Flash. ¿Sí? Recuerden que el Arduino tenía una memoria que se llamaba Flash. Que es donde se graban los programas. ¿Sí? Que yo genero para el Arduino. Entonces, si esto está bien, yo lo que debería ver es que el LED se prende, está un segundo prendido, se apaga, está un segundo apagado y se vuelve a prender nuevamente. ¿Sí? Vamos a verlo en la cámara y veamos qué pasa. ¿Sí? Veamos el Arduino. En el Arduino tengo el LED. Lo ven acá en la pantalla. Ese LED está titilando. Eso me indica que el programa se subió exitosamente. Fíjense que queda un segundo apagado. ¿Sí? Se prende un segundo y luego se apaga nuevamente un segundo. Vamos a modificar ese sketch ahora. Vamos a hacer que quede prendido dos segundos y se apague uno. Para eso vamos a vender ese delay. Cambiamos el delay. ¿Sí? De uno por dos. O sea, ponemos dos mil en vez de mil. Ponemos subir nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el Arduino. ¿Sí? Fíjense que ahí todavía no se subió. Está compilando aparentemente. Ahí se subió. Titiló tres veces. TX y RX titilaron. Y ahí queda prendido. ¿Sí? Queda prendido un ratito. Se apaga. Queda prendido un ratito. Se apaga. Y así sucesivamente. ¿Sí? Se queda prendido dos segundos y se apaga un segundo. ¿Por qué se apaga nada más que un segundo? Porque mi segundo delay es de mil. ¿Bien? Entonces queda apagado nada más que un segundo. ¿Bien? Con eso concluye este segundo video tutorial de Arduino. ¿Qué es lo que ocurre en el Arduino? ¿Qué es lo que ocurre en el Arduino?